Con 91 votos a favor parlamentarios aprobaron la reforma a la ley 963, ley del digesto jurídico nicaragüense, con el fin de asegurar la permanente actualización de los compendios de normas. Desde el año 2017 al año 2021, la Asamblea Nacional aprobó 31 de los 32 digestos que por mandato de ley, este poder del Estado tiene como ineludible función aprobar y actualizar. Por consiguiente, los miembros de la Comisión de Modernización vemos acertada la decisión de también trasladar los procesos de actualización de los digestos aprobados a las comisiones permanentes, porque esto permitirá darle continuidad a la modernización del marco legal de cada una de las materias, objeto del digesto jurídico. El diputado Edwin Castro indicó que dicha reforma permitirá seguir garantizando la seguridad jurídica. Creo que esta reforma va apuntalando en ese sentido, en facilitar al pueblo de Nicaragua con claridad, con oportunidad, a mano todo lo que es norma vigente de forma clara, sencilla y oportuna. Entonces, esta reforma va apuntando en ese sentido, en el sentido de seguir garantizando la seguridad jurídica a cada una de las y los nicaragüenses para el bienestar de nuestra sociedad. El directo jurídico nicaragüense contiene las normas jurídicas vigentes e incluyen las siguientes categorías normativas, constitución política y otras normas fundamentales, leyes constitucionales, leyes, decretos legislativos, decretos ley, decreto con fuerza de ley, reglamento de leyes, decretos dictados por el Ejecutivo relativo a la organización y dirección del gobierno e instrumentos internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Nicaragua. El directo jurídico nicaragüense debe contener lo siguiente. 1. Registro de normas vigentes. Comprende las normas jurídicas públicas en la Gaceta Diario Oficial y que se encuentren en vigencia en el ordenamiento jurídico del país. Las normas vigentes pueden ser A. Las que no han sido reformadas. B. Las que fueron reformadas y su texto íntegro con reformas incorporadas fue publicado en la Gaceta Diario Oficial. Noticias 12, Darlene Tellez.